Pedí el permiso con tiempo, y feliz, pero claro, obviamente no tengo ni idea de cómo van a resolver esos días, que son pocos en verdad, nuestra luna de miel son cuatro días. Pero bueno, también estaba Las Locobas. Las Locobas, a punto de casarse. Ya, ahorita, y me preocupa porque no me ha llegado de parte, señor Las Locobas. No lo está presionando tampoco. No, para nada, o sea, me lo estoy encontrando todos los días ahí en el barrio, y así anda, así como que, así es. Hola, Laslo, ¿cómo estás? Ay, ya tengo que invitar, ¿no? Laslo, Laslo, ¿qué pasa? Así me hace, así, así, así me hace, y me invita, pero está feliz, que es lo importante. Eso es lo más importante, pero yo leí por ahí, no sé si es verdad que iba a ser bastante chiquito, que incluso no iba a poder invitar a todo el mundo. No presiones. Sí, era una bromita, pues, para ver si me llaman. No, no voy a invitar a ninguna boda. No, no, yo tengo ya dos ternos. ¿Qué, y ahora? Yo ya tengo dos ternos. Este año hay varias. Hay varias bodas. Pero quien arranca es Las Locobas, que se casa en unos días. Ahorita nomás. Este sábado 23, Laslo Kovacs y Emilia Salde se darán el sí en una íntima ceremonia. La parejita nos revela sus sentimientos a solo horas de llegar al altar. Sí, ya falta muy poco. Tres días, en verdad. Tres días para casarnos, pero igual estamos relajados, hemos venido a acompañar acá a los amigos de Laslo, y nada, estamos muy contentos y emocionados por este paso que vamos a dar, la verdad. Nos conocemos hace muchísimos años y tenemos una muy buena comunicación, creemos que eso es la clave, ¿no? De verdad que nos divertimos mucho, nos reímos un montón también, eso ayuda mucho. La verdad, siempre decimos que somos como cómplices y, como digo, siempre, primero fuimos amigos y ahora tenemos una curva de enamoramiento muy sana, muy bonita y estamos súper felices. Gustavo, bueno, va a ser el testigo, ¿no? Tal cual, este, estoy un poco nervioso, este, por el tema de que Gustavo es mi testigo porque igual vamos a tener que grabar el sábado. Sí, entonces, este, sí, estamos ahí con el poco colchón ahorita, así que espero que todo salga bien, de verdad, este, que esté puntual porque es el testigo y si no está... No hay boda, no hay boda, tal cual, tal cual. A pesar de largo trabajo, Laslo tiene unos días libres para la luna de miel. Nos revelan el lugar elegido para celebrar su unión. Pedí el permiso con tiempo y feliz, pero claro, obviamente no tengo ni idea de cómo van a resolver esos días, que son pocos, en verdad, nuestra luna de miel son cuatro días nomás. Pero sí, van a tener que, me imagino, ahí inventar algo de por qué Tito no aparece, pues, en algún desayuno González, ¿no? Este año el civil y el otro año el religioso. Entonces, para el civil nos estamos yendo a Punta Sal. Yo soy del norte, así que el amor por el norte, las playas del norte son maravillosas. Nosotros tenemos nuestro Caribe peruano y súper orgullosos, así que nada, nos vamos... Claro, y después de esas escenas, con Al fondo hay sitio en Punta Sal, dijimos, ya, no, tenemos que volver. Claro, yo dije, bueno, ya tuviste tus primeras escenas de Al fondo hay sitio, ahora ya, nos tenemos que ir después de casarnos y vivir. El tema paternidad lo tienen muy presente, Laslo sueñan convertirse en padre muy pronto. Sí, 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 hay mucha ilusión, yo lo estoy amando, bebé, ya ven, ven, te estamos esperando, ¿no? Así que sí, sí, sí. Estamos llamándolo y estamos súper contentos de eso, pero todo es, si Dios quiere, ¿no? Nosotros estamos dispuestos y todo, y como dice Laslo, estamos entrenando mucho para ese momento. Al final lo dijiste tú, ¿eh? Sí, pero no, no he dicho nada. Elegante, elegante. Elegante, elegante. Yo seguramente iba a decirle una pachotada. Lo conozco, por eso trato como que, por favor. Mili celebra orgullosa el éxito de su amado, nos revela qué significa para ella verlo interpretando a Tito después de algunos años. Mira, yo lo he visto en sus diferentes papeles. Antes lo he visto en Tito, lo vi en Gianluca también y quería mucho a Gianluca. Ahora que, la verdad, lo quería mucho. Y ahora que lo veo a Tito que es un personaje más jocoso, es como un niño travieso, mujeriego, ¿no? Nada que ver con la realidad, por supuesto. Por favor, por favor. Si no, no. Si no, no hay anillo. Pero, bueno, definitivamente me encanta verlo. Él es un excelente actor. Yo lo admiro mucho. Es muy profesional. Siempre está cuidando sus papeles. Muy responsable con llegar a tiempo. Así que, nada, hay mucha admiración por mi parte también. Pero extrañas a tu chichobelo. Sí, extraño a mi chichobelo viejo, como dicen, ¿no? Extraño mucho a mi chichobelo, sí, de verdad. ¡Ay, qué linda pareja! Es la primera vez que veo a su futura esposa. No, a mí Lizy la conocí hace un par de meses, creo que en un evento también, la presentó. Y de verdad, ¿sabes qué me da gusto? No sé si es la palabra que te cambia el amor, pero se te ve feliz. Yo creo que a veces es encontrar la persona adecuada, porque hay personas que te hacen sacar lo peor de ti y hay parejas que te hacen sacar lo mejor. ¡Suscríbete al canal!